Buenas tardes nuevamente. Gracias, señor presidente. Con la venia abriendo esta faena a mi predecesor a la hora de defender este tema, mi hermano que está en la playa pasándoselo muy bien. Bien, dicho esto, yo no entendía muy bien de qué iba esta proposición. Me resultaba un poco extraño. Pero viendo a la señora consejera de Cultura y Turismo junto al consejero de Presidencia, me digo, ya está, ya se van a poner de acuerdo. Claro, porque claro, lo primero que hay que ver es que esta comunidad resulta tan curioso como el tema de que los asuntos taurinos, puesto que es bien de interés cultural, se lleva desde Presidencia, desde orden público. La política de espectáculos también se lleva desde orden público, no se lleva desde cultura. Y desde aquí, ¿qué nos pasa? Menos mal que se van a poner de acuerdo y al final sabrán de qué es de lo que estamos hablando. Porque, hombre, en el Congreso de los Diputados está claro que cuando se hicieron estas cosas, se separaron del Ministerio Interior, se metieron en donde tenían que estar las cuestiones de las taurinas. Yo simplemente digo que no lo entendía porque hay veces que uno se vuelve loco buscando las declaraciones estas de la UNESCO. Aquí todo el mundo habla de la UNESCO, de las Naciones Unidas y está igual. Claro, yo para encontrar algo sobre la UNESCO sobre los toros, lo único que he podido encontrar es una declaración del año 1980, en donde se deja bastante claro cuál es la posición de la UNESCO con respecto a la tauromaquia. Y cito textualmente, la tauromaquia es un malaldado y venal arte de torturar y matar animales en público, traumatiza a los niños y a los adultos sensibles. Como se cita en la proposición, yo recojo textualmente lo que plantea la UNESCO. Digo la UNESCO, no el Club de Amigos de la UNESCO, no, la UNESCO, la de verdad, la de Naciones Unidas. Exactamente igual que el Comité de los Derechos de los Niños, que es el órgano internacional más importante, también dependiente de Naciones Unidas, que es el único, el órgano que realmente vela por los derechos de los niños. ha planteado en varias ocasiones que la participación en actividades taurinas de niños y niñas y adolescentes supone una fuerte violación de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Vamos a seguir aclarando dos o tres cosas con respecto a las argumentaciones que se nos ha presentado por parte del Partido Popular. Hay algo que me toca directamente, porque tiene una calle en Madrid y es Goya. Aquí se hace una mención a Goya y que ocurre que Goya, como hace los grabados de la tauromaquia, hace la angustia existencial a través de los retratos de la serie negra y lo que es más terrible, los desastres de la guerra a través del fusilamiento, una serie de cuadros que son fundamentales. Es decir, es un retratista que retrata la realidad en cada momento. Resulta que Goya, que además de la francesa de una persona bastante avanzada para su tiempo, estaba por la guerra, por los turos y por la esquizofrenia. No, para nada. Pero es que luego se habrá de la música y de los compositores y seguimos. Aquí va a resultar que todos los que van al día 31 o el día 1 de enero se van a Viena a la cosa esa de los aplausos y se vuelven a aplaudir y a cantar la marcha Radensky, es que también está por la guerra. Oiga, que no, que no, que es que no tiene nada que ver. Y mucho menos cantidad de compositores españoles que en sus arzuelas incorporan pasos dobles. Es que tiene muy poco que ver. O sea, es algo que se utiliza como música para las corridas de toros, pero que no van ligadas exclusivamente a los toros, sino que son unos ritmos que van marcando una sintonía. Hasta ahí, yo creo que podemos ir aclarándonos algo, sobre todo porque me preocupa mucho a veces que en una institución tan docta como es esta, digamos cosas que realmente pueden conducir a la confusión. Pero lo que ya no entiendo bajo ningún concepto es, se nos presenta una proposición que lo que viene a decir, se quiera o no, pongan como se pongan, que se quiere dar pelas para los toros, se quiere dar dinero financiación para los toros y al mismo tiempo se dice que es el negocio más bollante que hay. A ver cómo se come. Explíquenmelo, porque es que de verdad que no se puede argumentar de esa manera cosas que no son. Porque entre otros datos que sí que se tienen, y eso los tienen ustedes perfectamente antes de empezar la crisis, hasta el día de hoy, los espectáculos taurinos han decrecido en toda España en un 47%. Ya se están funcionando exclusivamente, prácticamente, en cuatro comunidades autónomas. El del resto, eso que se habla aquí, de material en toda la España continental, insular, las dos, además, porque España se entera, que más ligaba todo tipo de fiestas. Señorías, hay que ser un poquito más rigurosos, que no, que no, que esas cosas no son tanto así. Yo puedo entender que les gusten los toros o que les dejen de gustar. Pero claro, cuando hay una declaración, y una declaración institucional tan importante como es, los dos bienes inmateriales de la Comunidad de Madrid, los dos, la fiesta de los toros de la Comunidad de Madrid, declarado, el decreto 20 del 2011, y posteriormente, que no figura ni siquiera en la exposición de motivos, la fiesta de la vaquilla en el norte de San Sebastián, en Fresnedillas de la Oliva, que es lo que se persigue con esta cosa. ¿Incoado? ¿No lo que hemos acabado? ¡Uy! Pues este seguro que se incoa. Y se declara, no los teatros. Pero, una cosa de la vaquilla, pero vamos, magnífico. Señorías, hay que ser bastante más serios. Hay que ser bastante más serios. Hay que dejar... La vaquilla será del torillo o de lo que sea, pero al final algo tendrá que ver. ¡Nada! ¡No es vaquilla! Vale, a ver, no está el de patrimonio. Que quiten lo de vaquilla, que no es una vaquilla, que será otra cosa. ¿Es vaquilla o no es vaquilla? ¿No es vaquilla? Bueno, vale, si no es igual. Que no hay vaquillas, que es lo mismo. ¿Se tira la gallina? No lo sé. O el pavo, no lo sé. Pero, vamos, el nombre es bonito, ¿eh? Porque, además, si es en honor de San Sebastián, que al pobrecillo le mataron a flechazos, y no creo que estaremos a favor de eso, pues resulta bastante apropiado que se incorpore en este mismo tema. Señorías, yo, para acabar, y ya quedándome muy serio, hombre, por favor, de verdad, con todo el respeto y la seriedad que sea posible. Cuando se hace mención a Lorca y los toros, lo que hace, y tiene muy claro, es el llanto por la muerte de un amigo. Lorca jamás hizo a los toros. Lorca era antitaurino. Y lo que hace, en este caso, es cuando... Por favor, señoría. A mí, Santa Teresa, con el brazo que hagan ustedes lo que quieran. Yo, desde luego, no quiero saber nada. Pero sí, pero sí me preocupa muy mucho que cosas de este estilo tergiversen completamente la realidad de personas que perdieron la vida junto a alguien del mundo del toro, pero fusilaos, no corneaos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoría, tiene la palabra el señor García Sánchez, del Grupo Paralímpico de la Comunidad.